¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Soy Kanz, estamos de vuelta en Darkest Dungeon y como recordaréis vamos a irnos a una misión a la foresta, ¿vale? Tenemos un pequeño rayo de luz en la espesura y eso significa que nos llevaremos más experiencia y haremos más daño en la siguiente misión en la foresta. Bueno, hemos gastado mucha pasta para preparar el equipo, ¿vale? Porque realmente les iban haciendo falta muchas cosas. Me aseguro de que ya todos tengan la armadura a nivel 4. Todos, 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 ¿vale? Los cuatro que van a ir. Me aseguro de que tengan al menos alguna habilidad a nivel 4. Las que más usaremos son las que más impacto tienen. Iron Swan en el caso de Ayra Tan. A esta moza, bueno, ya le habíamos subido el finale. Me he permitido darle un punto más en el Inspiring Tune, pero la verdad es que no tengo dinero para más. A esta moza en la curación de un solo objetivo, ¿vale? Me hubiera gustado. He estado debatiéndome si dársela en esa o en la de varios, pero bueno. Y a este hombre he decidido que valía mucho la pena realmente quitarle esto, que realmente no lo vamos a usar para avanzar más aún y darle el Grape Shot Blast, que creo que nos va a ser mucho más importante. Así pues, vamos a colocarnos rápidamente los Trinkets y nos preparamos para asaltar. ¿Tenemos habilidad para poner marcas? No. Entonces esto realmente no nos va a valer la pena. Resistencias a stuns, a debuffs, bajada de estrés. Este está muy guay. Ya veremos cómo nos distribuimos. Lo que sí que creo que voy a hacer es ponerle a esta moza. Esto y esto. No va a ir nada tan que, la verdad. Me lo estaba debatiendo. No sé si ponerle esto, por ejemplo. Porque creía que podía valer mucho la pena aprovecharnos de que tiene esto. Así que la subida de estrés nos importaba poco de que ya tenemos un más 15% al daño para compensar el menos 15% de aquí. Realmente creo que puede valer la pena ponérselo incluso más que esto. Ahora que lo pienso. Porque la cura sí, no es lo que más me importe. Qué decisión más complicada. Le podemos poner incluso esta mierda. Para tener más dodge, más velocidad. Podría estar muy guay. Venga, vamos a ponerle esto. Es que no, joder, es que no tenemos tanque, tío. Tampoco quiero irme sin tanque de todas, todas. A este hombre le vamos a poner esta mierda. Vamos a perder daño de melee. Pero bueno, es lo que hay. Compensamos parte del 20 que perdemos con un 15. Que ganamos del otro lado. Y creo que le voy a poner esto. Para que sea más fácil de curar. O a lo mejor le podemos poner esto. Para que tenga más crítico, más posibilidad. No, porque no lo tenemos con el tajo que mete sangrado. Le puedo poner esto sin más. No sé cómo viene el de luz. El Richard Slayer está muy guay. Y tenemos... Que... Y aquí tampoco hay mucha gente que nos meta... Bueno, lo que pasa es que para eso nos pillamos un... Una... Un bufo de daño neto. Creo que lo que le voy a dar es la baldera al Weygur. Tampoco hay mucho stun aquí, como decía Ana. Quizá esto sea mejor. Y ya está. ¿Qué pasa? Lo veremos. Igual lo ajusto. Eh... Pa-pa-pa-pa-pam... Más saqueores y más dodge. Este siempre ha estado bien. Eh... En principio de todos modos le voy a poner el talismán de sangrado. Más rune a prueba de ello. Y... No sé si ponerle esto o esto. Creo que me voy a poner esto porque es muy, muy bueno. Es muy bueno. Y... Y alguien lo tiene que llevar. Y porque... Al fin y al cabo, bueno, tiene el... ¿Dónde está? Ah, no. Esta no lo tiene. De hecho tiene... ¡Ahí va! Ahí va. Vale, tú no eres la idonea. Joder. Vale, no puedo... No puedo ir a oscuras. Pues, de hecho, tú te vas a llevar... Vale, esto o la Warriston. Warriston estaría guay, eh. Es una misión larga. Tener algo de virtud ahí... Uf. Uf, uf, uf. Pero no, no. Le voy a poner por Sanity, sin más. Y a esta buena moza, pues, supongo que ya solo le queda... Esto y esto. Aunque igual esto me vale la pena. Pero no quiero perder el Stun. Hombre, si nos falta un Stun, tenemos ahí la Tan, que grita muy fuerte, pero... También pierde mucha velocidad, que eso es algo que no me gusta. Vamos a hacerlo así, creo yo. Quizá debería ir más defensivo con este hombre. Ponerle en peseado. Esto que le da resistencia. O esto que le da vida máxima. O incluso esto, como he dicho. Para que... Para curarle más fuerte. No le voy a dar más vueltas. Eh, asegurarme de tener las skills bien puestas. De tener puestas las de campamento. Ya veremos si le ponemos esto. Es muy probable. Porque la verdad es que esto... Dos, cero. Sí, ya está. No la vamos a usar con él. Y por último, mermi... Mermi en santuario. Creo que voy a quitar pecto al poner en cobrecho. Vale, pues... Nos la vamos a jugar un poco al tema de encontrarnos comida. En la última nos encontramos un montonazo. Pero bueno, esta misión es larga. Y esta vez no quiero ir realmente a oscuras. Al menos de cada... Que me quiero llevar un par de estos. Eh... Y el resto me lo podría dejar en vendas, la verdad. En una venda. O me lo puedo dejar en una... ¿Por qué me voy a ir así? Pues... Vámonos. No vamos tan pobremente equipados como creí que iríamos, la verdad. No estamos tan mal. Pero bueno, ya lo veremos en cuanto comience la misión y empiecen a volar las cabezas por los aires. Yo que sé. Veremos si se nota el... El bufete este... Curioso, ¿no? Del evento. Menos estrés, no. Más experiencia y más daño. Es lo que tenemos en esta misión. Así que... Pues eso. Va a haber que... Que darse caña para acabarla. Que se note esa subida de experiencia. Si huimos... También nos dan experiencia, pero nos dan mucha menos. Y realmente no nos vale la pena el... El gasto. A no ser que sea para evitar un... Un número considerable de muertes. Corrupción has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Bueno, pues... Podría ser bastante peor. La verdad es que es una misión muy, muy, muy recta. También es muy, muy, muy larga, la verdad. Pero bueno, empezamos con un scout. Vamos a tener una pelea nada más empezar. Y luego todo el resto es un pasillo. Quitando esta salita de aquí. La primera sala al menos está vacía. Pues... Nada, a pelear. Una bruja de estas y dos perros. Somos rápidos. Los perros tienen muchísima esquiva, hay que recordarlo. Muchísima. Vamos. Eh... Le disparo a esta. Rajo a estos dos. Tres de atrás. Vale. Esta perra... No sé lo que hacer con ella. Es rematarla o sacudirle al perro a esta. Bien. Anihilado. No sé si habrá sido la mejor idea. Pero bueno. Ah, mierda. Si hubiera ido el perro antes, creo que ella de frente no puede hacer tanto. Lo hemos esquivado. Qué guay. Aquí muestra. La muerte de los perros. La campanita de la aldea. Lo grande es la arma que se corta en su propio. Muy bien. As victorias mount. So too will a resistance. Ahí tenemos a Mervy que nos puede estar quieta. Puedo usar una pala aquí. Pero no quiero usar una pala al principio. No me siento tan larga. Existencia a Bleed. A Blythe tiene buena, pero a Odysseys no. 60. 70. 70. 30. Esta es la pista mejor. A ese respecto. Este... Mervy. Lo que pasa es que no sé si hay posibilidad de cavar con las manos sin que directamente sea algo malo. Me la voy a jugar. Yo soy una pala. No vale la pena. ¿Y yo para qué uso? Bueno, a ver si hacemos scout. Pues bien. Hostia, otra pelea. Y sala con pelea y tesoro. Y trampa y sala libre. Hostias. Y dos perros. Y no me sorprendido. Pero esta pelea puede ponerse interesante nada más empezar. Eh... Mierda. Mierda. Al estar esta en segunda y tercera posición solo le golpearé a él. No vale la pena. No tengo ninguna opción mejor. La putada es que le quería meter el Iron Swan a un perro para matarlo ya de inicio. 70, 120... Vamos a intentarlo. Pues creo que voy a matar perros. Tengo que quitarme objetivos. El siguiente Harvest que haga aquí debería irme bien. Espero que no me meta... ...por The Worries. Sería horrible que lo metiera primero. Nada más se empezó una misión. Parece que no ha entrado a nadie. Voy a stunear a los perros. Quería meterle a Iron Swan a este cabrón. Pero realmente creo que vale la pena evitar el daño de los dos perros. Porque mira los dos es que van a ir primero. Nada, mira. Pues mejor esto lo matamos. Presa esta ventaja. No le damos un cuarto. No deja cadáver. No le damos nada de eso. Lo quitamos de pocas. Hasta que arsanezca. No le damos nada. No le damos nada. A ver que nos hace escaldos. Escaldos. A ver que nos ha metido mucho daño. Nos la ha stuneado, no está. Nos daño una mierda. Eh... Venga, a ver si matamos a este. En tres. Estoy un. A ver si meterle el Wicked Hack. O aprovecharlo ya directamente con... Con Dog pegarle un Wicked Slice. Menos 35. Es un grado de 3. No es de 140. No vale la pena meterle ese grado. Ahí va. Nos va a resistir un quince de puta. Y es que tenga mucha resistencia. Muy bien. Una esquiva. Vamos, Dog. No ha sido tanto. Pues nada, permítame tu misma. Deber intentar stunear a algún. Pero bueno. Ya, la verdad es que para mí me queda. De hecho esto lo tiraremos, los sellos los tiraremos. Consigamoslo, de verdad. No voy a gastar dos palas sin cavar tumbas. La sala estaba libre, lo vimos. Ah, no coño. Que tan amos ese de listo. Ah, mira. Nos he perdido de todos modos. Pues que guay. No voy a gastar un 66. Voy a meterle un JUDGEMENT a este. A ver si... Si ya lo matamos. Y a este le meteré un IRON SWAN. Estaría bien no matarlo de un crítico Que lo hiciera sangrando No lo va a hacer ni una cosa ni la otra Nos va a aguantar hasta el siguiente Que ya se olvida Hostia, este también Que poquito le hemos pedido Un poquito, la verdad No nos hemos cargado ninguno de los dos Me toca un poco los huevos Pero bueno, unas malas les podemos Estrunear del grito en la siguiente Rain of Light Vamos a intentar armar y quitar nuestras movidas Ah, prey, esto es lo malo Pero bueno, al menos se han marcado a la A la que tenemos Golpe fuerte Oh, mira, tenemos otra oportunidad Esto es lo de antes Continua el ensayo Destruy Confidencia Confidencia Surge As el enemigo Cremble Cel se nos despalla un poquito Este no va a llegar Este no va a llegar aquí Bueno, el siguiente Lo vamos a volver a meter Hostia y sangrado Ahora, el sangrado ya se hará de mueve Vale, la hostia ha sido solo dos Lo llegamos a matar Una operación muy buena Y... Lo pegamos una hostia Y ahora con el otro metemos un Grave Shot Blast Para matar a... Al segundo Y dejar al primero Lisa Un golpe blande que nos ha metido Sancra Lo tenemos todo bajo control Menos de momento, ¿no? Aprovechar un poquito Que bonito Un minuto Un minuto Un minuto Lo tenemos Un minuto Lo vamos a bajar Una de las puertas de la vida Ha estado guay, ha estado guay Y ahora ya... Le... Hace... Ha sido justo Que bien Y aquí hay más cositas Esto me valdría la pena tirar el jade si no me fuera a encontrar 4 de jade Me lo podría haber quedado por otro motivo, pero bueno, es irrelevante Hubiéramos pecado ya un poco de superparanoia ¿Quién tiene resistencias a Blights? Nadie viene aquí, ¿eh? Vamos a hacer con ella porque también tiene resistencias a enfermedades Ah, no, mira, por una vez no tendremos que hacer Ya lo tendremos que hacer en sus siguientes Quieto, parado, hostia, casi no me di cuenta Bueno, de momento me voy a asegurar Nadie necesita realmente una reducción importante de estrés Lo hago con este empleo que incluso si falla se lleva menos estrés Esta zona era segura, ¿sí? No estoy jugando con la luz Y realmente es imotivo Mira, pues es un escape de todo el mundo O sea, además es un largo Las peleas las vamos a hacer con luz realmente, creo yo Pero mira, si encontramos oscuras notas Parece que solo encontramos notas de los diarios cuando estamos oscuras O mejor dicho, parece que no las encontramos cuando tenemos luz ¿Qué dinero? ¿Qué botón? Como sorprendido, eh? No hemos sorprendido Me falta Vale, hay que matar a este cabrón Porque si el abro tiene una protección elevada Tengo una protección elevada Sangrados. Tiene 51 de vida. Tiene una resistencia relativamente elevada a este únel, pero nos encuentro en este tipo de 50 por ciento. 30. 36. 34. Eh... 30, 30, 30. Vale la pena. Bueno, le metemos daño. Venga, vamos a stackearles a grados. Pues ya. Bueno, aquí me asistencia al 80 por ciento ahora que lo pienso, eh. Bastante difícil meterse a grado con alguien que no se hace. Big slime, esquivamos, muy guay. Y ya, nos metió un debuff, no sé de qué. Aprovechamos que ocupa dos posiciones, vale, para poderle disparar. Vamos a dejar las tonterías, vamos a ir al daño. La única que va a meter sangrados es este, el que además no importa que no vamos a preparar un finale porque no. No merece la pena. Vamos a darle. Siete. Vale, este ya está muerto a dos sangrados, ¿vale? Pero nos dará tiempo a finales. Slimesmack. Este golpe es una joda porque te puedes turnar a los dos, ¿no? Sí, sí que puedes. Pero bueno, Isla también va a ser la primera. Vamos a comenzar a... 8, 17... 19... Le toca a ella que fuera. Dime la que le toca... Oh... La ha muerto un mi yante, venga. Mira, lo ha resistido. A ver si le toca a Mermi antes que le toque a él de alguna apuración de grubo. La victoria, o quizás el punto de desangrarse. Nunca lo hemos cogido de misiones, ¿vale? Nunca hemos ido a por él en misiones, porque realmente no hemos estado usando prácticamente nunca Jester. Pero ahora lo tenemos, y tenemos un Jester en el equipo. Si por lo que sea nos quedamos sin luz, se la podemos equipar. Eso sí, si está en peligro de volverse loca, no creo que lo hagamos. Tenemos combate nada más empezar. Tenemos la luz, además. ¿Nos aprendemos? No, no podemos ser perdidos. Una roda, en este combate hubiera estado que te cagas. Una pena el hecho de que no podemos golpear ahora dos objetivos con el sagrado, pero oye, si es porque están muertos los dos. ¿Qué resistencia tiene? ¿Cuál es? Este es un bicho de mierda. Me cago. No vale la pena dejarlos ahí cuando nos pueden meter tantísimas cosas malas. Muchas, muchas, muchas. Eh, debería haber usado él solo. Debería haber usado él solo. Una vez que ataca él después de Aylatan. Me ha rajado la puta vida. Pero no es que cancelarle esto. Hostia. Pues, ven aquí. Hostia, que poquito daño. Podría haber mercado. Podría haberle marcado. No me las tunees, cabrón, que me va a curar el otro. Resiste. Resiste. Que poquito daño le mete a este hombre, eh. Que poquito daño le mete a este hombre, eh. Pues, ya está. Perfecto. Joder, mancho. Se nos desangrae, cabrón. Buenísimas rondas de sangrado, eh. Y una mermi, coño. Agúa antes. Y una mermi, coño. Se nos va a quedar el pobre dog. Y una mermi, coño. Se nos va a quedar el pobre dog. Y una mermi, coño. Que además es que, claro, no podemos. Y no quiero gastar la comida en... en curar. Con el camino tan larguísimo que tenemos por delante. Hacks laden de lucha, son muy bajos en suplices. Y esta tierra debería estar vacía. No hemos hecho ningún Scout. Deligro ahora que nos toca. Oigan. Vale, ninguno de estos se marca. Aún así... Volvemos a la pinta. Debe desangrado y hemos terminado. Me gustaría que Merny fuera más rápida que el Atan. Pero claro, como no. Merny me está cerrando de un poco de habilidad que me encanta el título. Más tumbas. Mira, comida. Ahora sí podemos darle de comer a Loco. Encontrar esto es solo el primer test. Ahora debe ser llevado a casa. Tanta como puede comer. Vamos para dentro. No quiero sorpresas. Bueno, quería sorpresas, pero quería sorprenderlos a ellos. Vale, hay que enfocarse en matar. Con el Harvest ya deberíamos matarla. Sí, entre el sangrado, claro está. ¡Es un sangrado de un punto menos! De verdad vale la pena. No, mira, creo que voy a hacer lo mismo que ahora mismo. Solo que me ahorro el Iron Storm directamente. Voy derecho al Stur. Y ya está. He quedado. Ya está. No, mira. No, no, no. No, no, no. No, no, no. va a estar cancelando la curación que nos sacamos todo el tiempo pero al menos así vamos curando a los otros principalmente a donde y mira, curamos de vez en cuando curamos un tiro y con ello mitigamos el resto de daño hostia, nos van a tratear hostia, hostia, esto ya si es peligroso si resistimos a modo normal vale, aquel daño que nos ha llevado del Judgment se lo va a llevar del ataque de Ailatan no es si Wicked Hack llega a más de la segunda posición pero si destaqueamos el sangrado me da un poco de miedo porque no le estamos pudiendo cuidar realmente tío, no estás metiendo una mierda de daño y es que llevas esto esto es que tiene una protección elevada también hay que meter a ver, es que no vale si está muerto es que da un poco más de esto es que vale la pena hacer la curación mira, eso ha sido perfecto aunque realmente quería muchísimo ponerle a él una cura así que mira, ha entrado en el rango de lo que suele curar la lucha bueno pues eso puede decir que salgamos fortalecidos de combate pero al menos ahí va joder que cagada si no si los tuneo todavía puede ser que vaya antes eso es lo que voy a hacer ahora vamos a salvar aunque perdamos daño con Ailatan digo a Buscador un poco más de infracción para todos este hombre no puede meter este tiro desde aquí porque ah no, no puede meterlo a la primera posición es que parece que le mete más cuidado el swipe lo esquivamos bien esta expedición al menos promesa un suceso recuperamos un trinket que no habíamos tenido desde el principio de la serie como decía recuperamos un trinket que no habíamos tenido desde el principio de la serie esta cojo no aumenta todavía más nuestra probabilidad de meter sangrado y además perdemos resistencia a sangrados pero la compensamos de sobra con este más 20 perderíamos la la protección que tenemos contra el estrés pero puede valer la pena eso lo voy a poner ahora que estamos que estamos muy bien de estrés tú te vas a comer vale, no hay trampa tendremos un par de cositas y un par de trampas en tal de que nos acordamos de cortar las cosas y desactivar las trampas y no al revés me gustaría hacerlo con él que tiene más probabilidad pero no vale la pena porque si le mete daño o lo que sea joder está muy mal de vida no quiero no quiero que se coma el daño vale, ¿qué nos daba esto? nos daba resistencia vale, no nos da nada que necesitemos ahora o que podamos aprovechar ahora vamos adentro ¿sabéis lo que estaría de puta madre? un trinket que aumentara en el daño de los sangrados o del blight eso es una cosa que falta en este juego este juego un poco cuento enemigos es una joda son dos tiendas que va a ser de verdad se están moviendo constantemente de posición con el ataque nos van a stackear sangrados y nos van a stackear rabia y mierdas y te lo veas una vez que es eso, atacan todos seguidos pues son más rápidos que tu equipo y te dan muy poca opción de marihuana vale la pena atacar porque si va a durar casi lo mismo que si se cura a sí misma la convicción de golpear, ¿vale? eso no lo he dicho pero la verdad es que es muy muy importante que si no golpeas no se cura a sí bien, ahora haremos un premio de blast tal, una maravilla hemos limpiado me hago un iron swan ¡toma! maravilloso hostia, pues hemos hecho una limpia que te cagas de buena vale, ahora van a salir dos de sangrados nos va a atacar el tercero espero que no sea Mervi que no será que no será ah no, es Mervi la que actúa me la juego un poco a curarla o le ataco voy a curarla ¿por qué digo me la juego? porque me puedo atacar, meterme sangrado pero, en fin también ha atacado a otro ¡esquiva! ¡esquiva! si no me mete sangrado me vale la pena y no me ha metido además la... vale, pues oye, no ha estado mal aprovecha lo mejor posible, ¿vale? no, ya y fuera esos navajazos no se los metes a la sorpreseta, ¿eh? suceso tan claramente en vista ¿o es solo un truco de la luz? joder, no se que tirar no se que tirar porque puedo tirar esto no, es que esto lleva 1500 esto lleva ya los 2000 pues nada, ya acumularé dinero cuando creo que voy a acampar ya la primera, ¿eh? voy a aprovechar para meter el primer campamento y así libero el espacio de inventario y así libero el espacio de inventario un barco sin la semilla es un objetivo sin esperanza muy bien, además me voy a poder permitir unos bufetes lo primero va a ser esto este sigue siendo muy bueno porque nos protege de estrés futuro creo que le voy a meter esto de todos modos a uno de los otros dos. Ahí está creo que le voy a meter el Battletrans vale tenemos ocho puntos entonces tres y tres seis no tenemos nada que valga la pena que poste dos pero lo tendría que usar sobre el otro y la verdad es que si aquí no necesito Depthalk, Reject the Gods, bueno si creo que no vale la pena le meto esto a ella misma o se lo meto al otro, no se lo meto al otro 4, 18, Re18, vale la pena quitárselo lo cual vale la pena sin impedir que lo gane y el aburrido también podríamos quitar a esta hostia es un sangrado grande pues mira si se lo voy a curar porque ya no solo es como curarle lo poquito que le faltaba es evitarle doce de daño Vamos a dormir, estamos a salvo de emboscadas y además tenemos ese bufo que nos duplica el de la linterna. Pues muy guay. La luz, la promesa de seguridad. No hay nada de valor dentro. Vale, seguimos adelante. Qué lento he sido ahí. Ni me he fijado, la verdad. No hay nada de valor en este cuerpo. Vale, pues este pasillo ya no tenía nada más. Mira, si te sale, estaba vacía. Tenemos aquí un... ...mochila. Hermite, tranquila, si ya iba a ser tú. ¡Anda, mira, un mapa! Joder, no hay puta madre por la salita de la izquierda. Hostia, pues mira, sí, tenemos que ir. Porque hay pelea. Tenemos que hacer todas las peleas, coño, ¿nos va a revelar todo? No, nos revela la última sala. Pero bueno, como tenemos que ir aquí, y tenemos que ir aquí, y luego pasamos por aquí, si aquí ya cumplimos la misión, es que arriba no hay pelea. Y en caso contrario es que la hay, y de todos modos tenemos que ir. Lo bueno es que no veo más muros que este. Así que si nos encontramos con otra tumba, creo que la voy a acabar. ¿Vale? ¿Vale? Ah, esta pelea es seria. Esta pelea es muy seria. Hemos sorprendido, y eso es el apoyado. Nos viene genial, porque claro, si aquí nos vale durante 4 compates y los vamos a tener, la verdad. Está pensando si me vale más la pena matar a la artillería o a la cerda esta. Y creo que me da más miedo la artillería por el Blight a dos y porque puede marcar y meter debuff. Esta también puede marcar y meter debuff y meter Blight a dos para los dos que se meterían a los dos de delante, que es un poco más duro así. Así que realmente creo que voy a enfocar mi daño en esta. Tengo un balazo. A ver si esto basta o me costaría. No, no basta. Mira que le den por el culo porque acude una vez. Así ya a esta le meto un balazo. A ver, una marca. Me dice que es el de esquiva. Joder, esquiva y de puntería. Guay. Esto es lo que da miedo de este hombre. Ahí va. Hala. 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 Esto ha ido de maravilla y puede que ahora no se lo maten. Tenemos la misión resuelta y se nos ha parecido súper complicado. Lo que vamos a seguir intentando. Claro que está. Rematamos a esta cerda. Por el culo. Podríamos haberle metido 24 de daño en el grupo anterior en vez de haberle metido 19. No se mueve. Hemos fallado. Vale, esquivamos. Vale, esquivamos. En la última posición y eso nos impide que Mermilia acude de verdad. Creo que por ahora nos vale la pena darle un daño. Aunque la verdad 20 y pico de daño está muy bien porque este no tiene infección. Hostia, hostia, hostia. Vale, pues ahora si actúa primero sí que le voy a hacer el solo. ¿Por qué? Porque volvemos a Mermia a la tercera posición. ¡Joder! Como no. Precisamente este turno tiene que actuar ella primero. ¡Qué tocada de huevos, macho! Es que solo para curar a... No te vale la pena. Me cago en la puta. Vamos a dar la caminamos de posición. ¡Qué bien! La mejor formación. La mejor posible. A ver si por lo menos ella sí que consigue soltar. ¡No hay manera, tío! ¡En serio! Venga, menos 12 de Acuracy. Voy a intentarlo stunear de nuevo con Aylatan para intentar meterla en las 7 puntos. ¡Joder mío! ¡En serio, tío! ¡144! ¿Y cuándo es? Es un 70 y pico por ciento. D3. La puntada que es, que ahora este es más rápido y no podemos lograr. Pero bueno. Lo colocamos ahí fuera. ¿Qué le voy a hacer? Me critico a quien no lo necesita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Acabo con él. The bigger the beast, the greater the glory. Seize this momentum. Push on to the task's end. Vale. Tenemos alguna mejor configuración de objetos. Seguimos adelante. Bled 곳. Bled 곳. France-Dalbert think plant shops ��면